¿Qué es la tarea de la noche? ¿Qué es la tarea de la noche? Lo que vayamos a poner pueden ser 10, 15, 20 minutos, el tiempo que ustedes decidan, en el momento en que suene ese despertador o la alarma, luego entonces vamos a empezar a explorar y a experimentar toda la pasión que se tuvo guardada y se va a desbordar en ese momento. Inténtenlo, pruébenlo y van a descubrir cosas realmente maravillosas.